No es posible que esta mugrosa nos haga esto, ni que fuera la dueña de la clínica. Foncina tiene razón, mamá. El padre es su familia, no nuestra. Además, entiendo que no quiera que nos quedemos, sobre todo después de lo que dijo de mi papá. Dime la verdad, mamá. ¿Tú crees que mi papá sea capaz de hacer algo así? Ay, y Alejandro, por Dios, está desquiciada, enloquecida por lo que pasó y se le ocurre culpar a cualquiera. Dios quiera que tenga razón, porque yo no puedo aceptar que mi padre sea un... Ay, por favor, cállate. No pienses en eso, ya habrá tiempo de aclararlo todo. ¿Cómo sigue el padre? Muy mal. ¿Me le hace un favor? ¿Qué? Llévate a mi mamá a la casa, yo los alcanzo después. Claro. ¿Para qué te vas a quedar? Para hablar con mi padrino, mamá. No me puedo quedar tranquilo así con lo que me dijo. Quiero saber qué es lo que está pasando. No quiero que regreses con esa fulana. Por Dios, Alejandro, un poquito de dignidad. No voy a entrar. Voy a esperar a que mi padrino salga. Estás más tranquila así. Haz lo que te dé la gana. Alejandro, por Dios. Cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa, por favor, me llamas. Yo te llamo. ¿Me llamas? Te lo prometo, mamá. Tranquilízate. ¿Qué te pasa? Vámonos, Velesio. Vámonos. Hola, hijita. Es una imbécil. ¿Quién se cree que es como para dejarme plantada? Me imaginé que Alejandrito no iba a llegar al cine. Es que fíjate que vino... ¿Qué lo dices con esa tranquilidad? Pero me va a oír. Yo no creo que me va a oír. Está idiota si cree que voy a permitir que juegue con... ¿Me vas a dejar hablar o no? Alejandrito no te dejó plantada. Lo que pasa es que no pudo llegar porque en el camino se encontró con que el padre Salvador tuvo un accidente y se lo tuvo que llevar a la clínica de emergencia. ¿De veras? ¿Y tú cómo sabes eso? Porque le habló a tu papá para que fuera a atender al padrecito por eso. ¿A mí? ¿A dónde vas? A la clínica con Alejandro. No quiero darle la oportunidad a Alfonsina de que se haga la desesperada y le llore en el hombro. Tú no vas a ir a ningún lado porque no tienes nada que estar haciendo ahí. ¡Más! Además, si tu papá se da cuenta que fuiste atrás de tu exnovio, te va a poner pinta. ¡No me importa! Pero a mí sí. Porque siempre la regañada soy yo. Así es que te quedas y no me estés resongando. ¿Por qué no has venido a verme? Te he extrañado mucho, mi amor. He tenido muchas cosas que hacer y no me puedo mover porque una persona muy cercana a la familia tuvo un accidente. Y estoy esperando noticias. Pero te prometo que mañana nos vemos. ¿Me lo prometes? Sí, señora, se lo prometo. Antes de lo que usted se imagina va a tener esos animales en el bancho. Sí, ya les hicimos la tienta, son bravos. Bien, hasta luego. Y gusto en saludarla, señora. Hasta luego. ¿Qué se te ofrece? Preguntarle si no tiene noticias del padre Salvador. No. Margarita no ha hablado todavía. Pero no te preocupes que si se hubiese muerto ya nos habríamos enterado. Las malas noticias corren como el agua. ¡Mi Dios lo permita! Bueno, ya me voy a dormir. Es muy tarde y no me voy a pasar la noche en vela esperando a mi mujer. De veras que no entiendo por qué tantas atenciones con el curita, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. De verdad, no hace falta que se queden. Así que les recomiendo que se vayan a descansar a su casa. No, 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 yo no me voy a mover de aquí. Quiero estar con mi tío cuando se despierte. Sinceramente no creo que eso vaya a pasar en las próximas horas. Es que si nos vamos de todas maneras no vamos a estar tranquilas. Además en la casa no hay teléfono. No nos van a poder avisar si algo se ofrece. Como ustedes quieran. Yo me quedo a acompañarlas, ¿eh? Gracias, Héctor, pero no hace falta que te molestes. No, 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 si no es molestia. Prefiero que vengas conmigo. No tiene caso que se quede aquí tanta gente. Doctor, ¿usted cree que pueda ver a mi tío aunque sea un momentito? Te aseguro que no hay mucho que verle. Además te recuerdo que está en terapia intensiva y ahí las visitas están restringidas. Por favor, se lo suplico. Solo dos minutos. Está bien. Voy a pedir que te hagan pasar cuando hagan el cambio de turno. Pero tendrá que ser por solo un momento. Sí, sí, muchas gracias. Sonia. Doctor, mira. Cualquier cosa que se les ofrezca, de verdad. Ya saben. Gracias, gracias. No, no, mira, gracias de nada. Alfonsina, Alfonsina. La enfermera te va a avisar cuando puedas pasar. ¿Nos vamos? Está bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos vamos? Sí, sí. Verás que todo va a salir bien. Voy a buscar un par de tés porque creo que las dos lo necesitamos. Sí, sí, tío. Tío. Tío, tienes que estar bien. ¿Sigues aquí? Sí, lo que pasa es que me quedé para saber si había surgido alguna novedad. No, no hay ninguna y no creo que lo haya pronto. Y también no se te ocurra volver a entrar. Porque Alfonsina no tiene ganas de verte, ¿eh? ¿Tú no tienes por qué decirme lo que tengo que hacer? Por favor, no van a empezar a pelearse los dos. Sé que caramba le pasa a todo mundo. Bueno, supongo que estamos nerviosos por lo que le pasó al padre. Ándale, tú vete a descansar. Yo voy a regresar mañana muy temprano y no hay nada que se pueda hacer ahora. Además, ya quedé que me avisen de cualquier cambio. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Y otra vez, gracias por todo. De nada. Ay, un favor, ¿le puedes decir a Bárbara que me disculpe por no haber llegado a la cita? ¿Quedaste en verla? Sí. Ya íbamos a ir al cine, pero se atravesó esto y no pude llegar. Bueno, yo le digo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Qué pues? ¿Nos vamos? Pues claro, vamos. 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 Pensé que le ibas a hablar el sueño a tu amiguito. ¿O a poco ya se murió? Eso es lo que tú hubieras querido, pero todavía no vas a tener ese gusto. Suéltame. ¿De qué me hablas? Alfonsina Valdés está segura de que tú tuviste que ver en el accidente de Salvador. Por favor, todos sabemos que esa niña está mal de la cabeza. Ya te recuerdo que una vez... ¡Dóyeme bien, justo! Si llego a descubrir que estás involucrado en esto, yo voy a ser la primera en hacer hasta lo imposible para meterte a la cárcel. Pero es ilógico que le des crédito a lo que dices enferma. A ver, dime, ¿qué fue lo que supuestamente hice para provocar ese accidente? No lo sé, pero si Salvador se muere, no te lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué tantas consideraciones con ese curita, eh? ¿Por qué te afecta tanto lo que le pueda pasar? Porque... es mi amigo. quizá el único que he tenido en la vida. Pero es evidente que eso es algo que tú no puedes entender. ¿Qué va a pasar si mi tío se muere? No va a morir, es un hombre muy fuerte, va a salir adelante. Eso mismo pensaba de mi mamá. Que iba a vivir muchos años y... Es distinto. Tu mamá se enfermó, lo de tu tío fue un accidente. No fue un accidente, tía. Hija, ¿estás completamente segura de lo que dijiste de Justo Ramírez? Pues, no es que lo haya visto empujar a mi tío a ese barranco, pero... pero sí, sí estoy segura. Date cuenta que lo que dices es muy serio. Por más odio que le puedas tener a ese hombre, no lo puedes acusar sin pruebas. No las tengo, pero las voy a conseguir. Y entonces no me voy a tentar el corazón por hacerle pagar por todo lo que hizo. Señorita Valdés, dentro de un momento va a poder pasar a ver a su tía. Yo vengo por usted. Sí, gracias. Con permiso. ¿No te importa que entre yo? Claro que no. Tú tienes más derecho que nadie. Gracias, tía. ¿Dónde andabas? Con mis amigos. ¿Hasta esta hora? Bueno, es que hace mucho que no los veía y se me fue el tiempo. Es evidente que tus amigos no tienen mucho que hacer. Y por lo visto tú tampoco, Gilbert. ¿A qué viene el sermón, papá? ¿Qué es lo que te molesta tanto? Voy a ser directo contigo, hijo. Cuando fuiste al banco yo tenía un dinero sobre mi escritorio. Y resulta que desapareció una parte. Quiero que me digas la verdad. Tú lo tomaste. Para variar siempre piensas lo peor de mí. Haga lo que haga. Nunca me voy a quitar de encima la mala fama que tú y mi mamá me han hecho. La mala fama te la hiciste tú solo, hijo. Pero sí, no te lo voy a negar. Es cierto que nos cuesta trabajo confiar en ti. Pues no sé cuánto se te habrá perdido. Pero si falta, me avisas. Para dártelo con lo que gano con mi trabajo. Recuerde que nada más puede estar cinco minutos. Sí, sí, está bien. Adelante. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Tú... Tienes... Tienes que ponerte bien. Yo te necesito conmigo, tío. No me puedes dejar. Tú no. Tú no, tío. Señor, Madre Santísima, por favor, apiávense de él. Sálvenle la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu amor. Ven a mostrar. Tú no estás en la tierra. A mí se me manda. Margarita. Margarita. ¿Te pasaste toda la noche rezando? Es lo único que puedo hacer para ayudar a Salvador. No puedes seguir así. Te va a hacer daño. No quiero que se muera, Altagracia. No quiero perderlo. Dios es muy grande y no lo va a permitir. Es que no podría resistirlo. Aunque nunca puede estar junto a él, el simple hecho de saber que está ahí en su iglesia me da fuerzas para soportar el infierno en que vivo. No te mortifiques tanto. Acuérdate que siempre has sido una mujer muy fuerte y este no es momento para empezar a flaquear. Es que me siento tan mala, tan impotente. Ven, ven. Vamos para que te des un baño y te cambies de ropa. Te vas a sentir mejor. Ven. No, no, tranquila. De veras, ¿no quieres que te hagan unos huevitos? ¿Otra cosa más alimenticia que eso? No, no, no. Con esto es suficiente. Bueno, pues gracias, Juanita. Tengo prisa por llegar a la clínica. Nunca te había visto tan preocupado con un paciente. Te recuerdo que este no es un paciente cualquiera. Buenos días. ¿Cómo estás, hijita? Buenos días. Buenos días, hija. Tu papá está a punto de irse a la clínica para ver cómo amaneció. Alejandro te mandó a decir que lo disculparas por no haber llegado a su cita. Gracias. ¿Qué le está pasando, hija? ¿De qué? Alejandro me invitó al cine y yo acepté. ¿Tiene algo de malo? Pues que no me parece que empieces a presionarlo. No lo estoy presionando, papá. Pero en todo caso, tengo derecho a luchar por mi felicidad. Y de una vez te aviso que no estoy dispuesta a perder a Alejandro. Y te guste o no, voy a hacer hasta lo imposible por recuperar. Haz lo que se te dé la gana. Pero después, nada más no te quejes. Buen día. Perdón por haber venido hasta ahorita, pero mis abuelos me acaban de avisar. Hasta me enoje con ellos porque de veras que no se vale. No te preocupes que de ayer a ahora no ha habido ningún cambio. Ay, pues yo ya me estoy desesperando, tía. No es posible que pasen tantas horas y mi tío ni siquiera recupere la conciencia. Esta maldita espera me está matando. Hay que tener paciencia. ¿Por qué no vas a la casa a darte un baño y a cambiarte de ropa? Ay, ya te dije que no me voy a mover de aquí hasta no saber que mi tío está mejor. Ay, pero si no te vas a tardar casi nada. Yo te acompaño, te va a caer bien salirte de aquí un rato. Llevas muchas horas metida en este lugar y eso deprime a cualquiera. No, 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 gracias, Manny, pero prefiero quedarme. Ándale, hija, este asunto va para largo y en algún momento vamos a tener que descansar porque si no nosotras vamos a caer en cama. Y al paso que van, mañana las internan a las dos. Anda, vete a la casa y en cuanto regreses yo hago lo mismo. No, pero... Ay, bueno, está bien, está bien, tía. Nos vemos. Tanto que me esmeré en tu desayuno y mira nada más. Ni siquiera lo has probado. No tengo hambre. No eres el único, ¿eh? Tu mamá tampoco quiso probar bocado, ¿eh? ¿No te parece que está demasiado afectada con lo del padre Salvador? Por lo menos yo nunca la había visto así por nadie. Bueno, es que se conocen desde chiquillos y ella le tiene mucho cariño, ¿eh? Con todo y que el padre le dan sus buenos jalones de orejas de vez en cuando, ella lo quiere y lo respeta mucho. De todos modos. Me parece que su reacción es muy exagerada. Ay, ¿y tú cómo te pusiste con lamentada Bárbara cuando se trajo todo el frasco de pastillas? Eso es muy distinto. Bárbara era mi novia. No, 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 ya no era tu novia. Ya la habías mandado a volar. Pero hay gente a la que uno le tiene un cariño especial y pues te preocupas por ella, ¿o que no? Bueno, pues eso más o menos es lo que le pasa a tu mamá con el padre Salvador. Puede ser. Porque aunque no me ponga como mamá, yo también estoy muy preocupado por él. A propósito, ¿ya salió de su recámara? Uy, desde hace rato. Y hasta se fue a la clínica. A ver si no la vuelven a correr. Perdón, ¿el doctor Luna ya llegó? Parece que no, pero no se apure que no debe tardar. Es una persona muy cumplida y responsable. Otra pregunta. No hay manera de que pueda ver al padre Salvador mientras esté en terapia intensiva. Sí, pero los horarios son muy estrictos. Es más... Ah, ahorita puede pasar. Entonces voy para allá, sí. Ah, pero antes, mire, le pido que me llene esto porque faltan unos datos del padre. Con mucho gusto. Aquí quiero. Dios no te va a abandonar. Ni yo tampoco. ¡Loco!